Preparado Dan Breitman, la cola de Dan Breitman y Rocío Robles es mover las caderas. El movimiento de caderas, a ver, hagan movimiento de cadera, Drago. A ver, no, no, pero fíjate, ah bueno, cadera dura. Preparados, listos. A ver Breitman, movimiento de cadera, Breitman. No, poquito y nada también. Preparados, listos, ya. A ver, a ver, vamos. Los primeros que unen las colas son los ganadores. ¡Eso! Vamos, que se puede. ¡Dale! ¡No! Los primeros que unen las colas son, es que, fíjate, la dureza de Drago, que trata, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Lo que pasa es que no llega, tampoco. Ojo, están cerca. Bien. Ahí se ponen de acuerdo, escuchalo. ¿Pendora o la boca? Dale, basta. Uy, 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 tocaron las colas, ¿eh? Esa es mujer. ¡Ay! ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Sí, ay! Señoras, señores, Rocío Robles y Dan Breitman León, excelente. A la bronca de Kander Ruggeri y de Drago, la bronca. La bronca, mirá la repe, cómo lo hicieron. Señoras, señores. No, no, te digo. Es increíble, ¿eh? Es como cara al final, Kander. ¡Bueno! ¡Bravísimo!